Yo hoy día vengo con una presentación, déjenme pasarlo acá, que es un poquito fuera como de lo que ustedes mayoritariamente han estado viendo. Yo soy socióloga, trabajo mucho en lo que es difusión científica y temáticas de digitalidad. Entonces, hoy en día y viendo qué es lo que nos reúne, quería hablarles sobre la creación y coordinación de comunidades como un fenómeno web y cómo se utiliza para apoderarnos de espacios que tradicionalmente no están. Sobre todo entendiendo que hay comunidades vulnerables o grupos vulnerables que son los que suelen sacarle estratégicamente más jugo a los espacios digitales. Y eso tiene que ver también, les recomiendo este librito, que no sé si lo están viendo, que se llama Friends, Voyeros y Videojuegos, que habla Henry Jenkins, que habla sobre qué es lo que pasa en el espacio virtual y qué es lo que pasa con la política en el gran espectro cuando la desanclamos de espacios territoriales en específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos comunidades virtuales que se fundan en torno a intereses. Ya no es necesariamente en torno a quienes van y, por ejemplo, con quienes están en clases, con quienes trabajan todos los días. Y más aún hoy que tenemos celulares con internet, pertenecemos a múltiples comunidades, tenemos teletrabajo, no sé cuánto de la gente que está acá viéndonos, trabaja con gente al extranjero o con gente en otras regiones del país. Por lo tanto, el anclaje regional o territorial se empieza a perder un poco y te empiezas a juntar con gente que tiene experiencias similares a la tuya, sobre todo en temas de gustos, comportamiento o ideología, más allá del espacio en donde te criaste. O sea, quieres decir, tu padre, la socialización primaria y secundaria. En este espacio, cuando estamos hablando de videojuegos, aún así genera un desanclaje aún más grande porque se transforma en un artefacto cultural que nos permite hacer una revisión de nosotros mismos en un espacio contextual, histórico, político, histórico, súper conciso. Lo cual puede llevarnos a que juegos, por un lado, se envejezcan mal y hay otros que pongan temáticas que a nosotros nos interesan. Porque como se crea toda tecnología por humanos, estos humanos tienen intereses específicos que se van a ver reflejados. Por lo tanto, las peleas ideológicas, políticas que podamos tener, van a enfrentarse en estos mismos espacios a través de la hegemonía y la contracultura. Entonces, tenemos ciertas cosas que nos va a dar todo lo que es la digitalidad, que tiene que ver con que es mucho más inmediata, tienes un feedback mucho más grande y es un espacio que todavía está un poco feral, un poco salvaje, porque todos podemos tener una opinión y no tenemos tantos filtros, que puede ser para bien o para mal, y nos va a permitir encontrar a más gente como nosotros. ¿Qué va a significar gente como nosotros? Es una pelea un poco terrible, porque vamos a ver casos, por ejemplo, de mujeres en los años 80 o comunidades LGTQ+, o personas migrantes que pueden encontrar espacios muy seguros en estos espacios como fenómeno web, al mismo tiempo y que está la posibilidad no poca o real de caer en echo chambers. Disculpen, estoy viendo acá el chat por si alguien dice algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con todo lo que tiene que ver con las comunidades digitales? Por un lado, tenemos una participación activa. Cada miembro deja de ser un consumidor pasivo en cualquier momento y empieza a ser activo. Eso quiere decir que tenemos la producción de contenido hecho por fans, que tiene que ver con música, los memes. No sé cuántos de ustedes, de los que nos han estado escuchando, vieron lo que fue básicamente el alzamiento civil de octubre antes de la pandemia en Chile, que fue un movimiento político a base de memes. Chile es un país que hace movilizaciones políticas a base de memes. Acá me hice en modo presentación. ¿Está en modo presentación? ¿Se ve mal? Déjenme, se los vuelvo a compartir y se los presento. ¿Lo están viendo ahí bien? Espera, espera. Vuelve a compartir la pantalla porque se cayó todo. Sí, 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 sí. No, pero es que no tenemos la pantalla. Ya no, es que me lo está mostrando el modo creador. Ah, ya, ahí sí. ¿Ahí sí? O sea, darle presentar al PowerPoint. ¿Ahí ya lo están viendo presentar? No, dale abajito. Tiene como un botoncito abajo a la derecha que dice, es como para ponerla y que se vea en toda la pantalla. Sí, es que eso lo tengo y yo lo estoy viendo en... Ah, no, aquí se ve solo el PowerPoint. O sea, igual se lee, pero... Es que si no se los comparto, pero lo hacemos a capelar. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. O sea, sí se ve. Esto es típico problema del profesor, sorry. No te preocupes. Igual si no dejas así, no pasa nada, igual se lee. No, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Ah, ahí está, perfecto. Mejor. Mejor, ya, listo. Me bajo. Ya, entonces tenemos por un lado todo lo que va a ser una participación activa, la creación de memes, que tiene que ver con que son formas exclusivas de cómo presentamos ideas políticas en un espacio que nos pueda permitir, por así decirlo, un cierto nivel de anonimato. Este cierto nivel de anonimato nos va a permitir relacionarnos, nos va a permitir compartir ideas, nos va a permitir organizarnos. Estas pueden tener un impacto positivo a la sociedad civil, como vamos a ver en ejemplos posteriores, y también tienen que ver con que es una contribución colectiva. Las comunidades digitales tienen la gracia de, al tener este nivel de anonimato, todos contribuyen más o menos de la misma forma. Por lo tanto, no podemos decir esta persona fue, sino que este grupo de personas, estos interesados, están participando, están trabajando en estas cosas. Lo cual hace que sea un espacio mucho más rico en la diversidad que puede presentar ideas. Entonces, seguimos. Tenemos por un lado la imaginación cívica. Eso quiere decir, nosotros como comunidad, qué creemos que deberíamos hacernos, y también tener un espacio de una reacción mucho más rápida y orgánica de lo que puedan suceder en ciertos espacios institucionalizados. Y esto tiene que ver, un poco me da gracia, para lo que fue el terremoto del año 2010 en Chile, que generó un área de alerta de tsunami. Debido a la coordinación por redes sociales no institucionalizada, los Yakus en Japón como organización, fueron la organización no gubernamental más rápida en dar ayuda. Entonces, nos pasan este tipo de cosas. Tenemos empoderamiento ciudadano, porque al mismo tiempo, como es una comunidad que de una forma orgánica se organiza, habla, se coordina con un tema de interés, que pueden ser muchos, pero en este momento se levanta el interés que yo tengo en específico, genera un sentido de pertenencia mucho más orgánico, o mucho más, como poder decirlo, real. Se siente mucho más real que yo milito en un partido político, en el caso de la modernidad en que estamos hablando de que se han caído todas las grandes instituciones, no todas las personas creen en una fe o son practicantes de la fe en la cual fueron bautizados, hay una falta de confianza en los partidos políticos, en otras instituciones, por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Es volver a las bases y a la organización en pequeños grupos y núcleos. Y esto significa que aporta temáticas de gobernanza, sobre todo en espacios de personas que no tienen acceso hegemónico a redes sociales en específico, instituciones o a presupuestos en específico. Por lo tanto, descentralizan los esfuerzos para un máximo impacto. Estos impactos pueden ser positivos o negativos, los vamos a ir viendo. Entonces, tenemos estudiado principalmente la comunidad de los fanfic, yo creo que acá todos conocemos a los que son fanfic, que tienen que ver, organizar nuevas ideas, arreglar canon, propuestas, fantasías, incluso la expresión de fantasías de poder propia. Tenemos las redes sociales en donde hacemos coordinaciones varias, y blogs y foros en donde podemos tener un intercambio de información un poco más densa que lo que pueden ser las propias redes sociales. Entonces, la conexión, la diversidad, todo esto genera una amalgama súper importante y súper rica. Y acá es donde entramos, no solo en situaciones como hablamos en Chile de la Teletón, no es solo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, sino que tenemos ejemplos como el Arab Spring, que son la revolución de primavera de Arabia, que tiene que ver con toda la coordinación y protestas de movimientos sociales en Medio Oriente y África, en espacios que se están peleando, la lectura cristiana, musulmana y judía de la religión, con respecto a cómo deberíamos entender las prácticas políticas del Estado y de los ciudadanos, y quienes entendemos por ciudadanos. Tenemos la coordinación del movimiento Me Too en el año 2017, en donde estamos hablando de cuando las instituciones fallan, volvemos al pueblo, y tenemos los grupos de apoyo social. Chile, volvemos a ser un país de memes, les recuerdo que en el año 2007, las movilizaciones pingüinas se hicieron a través de movilizaciones y coordinaciones del mítico Fotolog, no sé si alguno de ustedes se acuerda de Fotolog, así, sí, Dereni, Chile, país de memes, somos el mejor país de Chile. No, yo no era Gold, pero los comentarios no se hacían en las fotos, sino que era pasar de una forma de comunicación distinta, en un lenguaje que no era secreto, pero que no caían los más viejos, porque mientras más edad tiene uno, más resistencia tiene a ciertos tipos de tecnología, y se coordinaban, y generó un impacto súper importante, porque las instituciones no podían prohibir marchas o agrupaciones políticas, porque no sabían por dónde lo estaban haciendo, y nosotros lo estábamos haciendo por Fotolog, con nuestras fotos súper Pokémon, con las metas, chapitas, porque no había parapince en esa época, coordinando movimientos políticos, ideológicos, de gente que hoy en día la tenemos en el gobierno, lo cual llevaba a cierto nivel de represión, después de eso, es que teníamos Fotolog, Fotolog, que había que ser Gold, una vez tenía toda, después empieza Facebook, los grupos de Facebook para hacerlo, y les recuerdo la movilización un poco en meme, que hace de la comunidad, cuando se suponía que íbamos a raidear todo, como se llama, el sector 51, y teníamos a los militares de Estados Unidos explicando que era correr como Naruto, porque íbamos a entrar todos corriendo como Naruto, también tenemos grupos de apoyos sociales, y, que esto tiene que ver, interesante y es un poco al lugar más serio, en los años 80 y 90, los principales usuarios de blogs, que tenían una forma diferente, porque acá vamos a hablar, y disculpen que esté un poco desordenada, formas diferentes de la utilización de efectividad, de utilización de redes de apoyo, entre hombres y mujeres, si bien los hombres consumen más espacio digital y espacio en internet, las mujeres suelen hacerlo una forma un poco más efectiva, con respecto a las redes, no necesariamente de trabajo, entonces durante los 80 y los 90, no era raro que se juntaran comunidades de mujeres, de apoyo a mujeres que estaban tratando de huir como pudieran, de matrimonios en donde eran víctimas de violencia, sobre todo cuando tenían niños, como es un espacio y que les interesaba principalmente a mujeres que podían haber estado sufrido, o como un tema de género, no era raro que entre ellas se conectaran, se consiguieran empleos, consiguieran ayudas, matrículas para colegios, útiles, ropa, y un espacio, y que fuera un espacio seguro antes de que la víctima pudiera hacer otro, hacer el siguiente paso, ayuda psicológica, pararse, e incluso retenerla para que no vuelva con su agresor. Posteriormente a eso, tenemos también lo que ha sido la coordinación y el hablar y generar espacios seguros y de activismo para la comunidad LGBTQ+, e incluso para todas las temáticas que son indígenas o indigenistas. Entonces, tenemos también el Black Tuesday, donde los gamers como comunidad apagaron todos los juegos y protestaron por la muerte de George Floyd. Tenemos las marchas feministas en Animal Crossing para el Día Internacional de la Mujer mientras estábamos en pandemia. Tenemos Free Hong Kong, que es cómo liderar las protestas en donde las organizaciones se hacían, se hacían a través de los chats de WoW y se hacían a través de los chats de Overwatch. Y tenemos lo que ha pasado como comunidad y también interseccional de cómo se relacionan y coordinan con el game. Por lo tanto, podemos hablar de que el espacio digital se oeste un espacio político, nos guste o no, que estamos poblando y que nos está desenganchado de lo que es básicamente nuestra vida digital, digital no virtual, por así decirlo. Y acá tenemos el caso de Chile. Volvemos a Chile, el país más meme, el mejor país de Chile, en donde nuestra clase política estaba acusando a nuestra generación ñoña de coordinar movilizaciones políticas a través de los chats de LOL. Y nuestra generación fue, de veras que nosotros hacíamos eso, no lo estábamos haciendo y se empezaron a coordinar movilizaciones políticas a través de los chats de videojuegos, lo cual generó toda una controversia sobre qué hace básicamente un publisher cuando estás viendo coordinaciones políticas en esto. Entonces, sí, el espacio podría ser a través de Roblox, podría ser a través de Free Fire, los K-popers utilizándolo y coordinándose como comunidad internacional para bajar servidores, para que dejen de acusar a personas afrodescendientes. Entonces, yo el llamado que tengo acá es a que tengamos una conciencia que las comunidades virtuales, que tenemos personas que son mucho más capaces de encontrar pareja, apoyarse amigos, esta comunidad de casi los dos millones de pesos que da, es por un espacio que se habita en forma digital y que estamos siempre conectados y que nos permite también mostrar qué es lo que está pasando en tiempo real. Por lo mismo tenemos las protestas ahora con la pelea de policías usando música con copyright para que tú no puedas escribir lo que esté pasando en las calles. Entonces, mi llamado es a la coordinación y a revisar este espacio con un poco de entusiasmo y curiosidad, porque acá es donde se está haciendo la pelea política contracultural y hegemónica actual. ¿Quiénes estamos viendo? ¿Por qué lo estamos viendo? ¿Y qué están haciendo? ¿Esto es una comunidad que está apoyando espacios prosociales a cuidárselos unos u otros o estamos tratando de legitimar la hegemonía usual que es violenta con muchos grupos? La digitalidad le da un espacio y una vitrina, una gobernanza de espacios vulnerables que no tienen los accesos. Cuando uno no tiene familia que puede comprar un diario, uno puede compartir memes y se pueden viralizar. Entonces, ¿cuál es el otro problema que sí tenemos con respecto a la protesta en videojuegos? Es que tenemos la pelea de la desinformación y de las fake news, la manipulación y descontextualizar lo que estamos haciendo, y la toxicidad, que es lo que pasa cuando tenemos las rates de odio que también se utilizan. Por lo tanto, también hay un llamado acá a que tengamos un compromiso de seriedad en lo que estamos hablando acá, en lo que compartimos, en lo que leemos y en lo que creemos con un pensamiento crítico al respecto, para que podamos disfrutar de todas las cosas positivas propias de generar vínculos de acción inmediato, de rápida interacción e impacto a través de redes sociales, que nos dan la inmediatez. Nos pueden dar mucha ansiedad, pero nos dan la inmediatez para coordinar con personas que no es solo tú y tu vecino, sino que tú y personas que compartan un idioma o múltiplos idiomas para poder hacerlo. Entonces, acá les dejo algunos recursos adicionales que hay de artículos, si no, también me pueden preguntar a mí, yo en general trabajo temáticas de LGBTQ+, temáticas de género y de ideología, específicamente en videojuegos, pero a veces me desbordo y salgo a estos otros espacios. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda, quise hacerlo cortito como para no ponerme un poco catedrático, a pesar de que tuve la picia propia del profe.